Con la finalidad de brindar orientación y asesoramiento a los ciudadanos en el proceso de constitución e inscripción de una sociedad por acciones cerradas simplificada, SACS, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispuso la implementación de un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento denominado Emprende, el cual está disponible desde el 19 de julio. La asesoría se realiza a través de líneas telefónicas exclusivas, destinadas a realizar y recibir llamadas o mensajes por aplicaciones móviles y de forma presencial, en los módulos que, progresivamente, se habilitarán en las oficinas registrales. El abogado Carlos Martín Salcedo Hernández, jefe de la unidad registral SUNAR Moivamba, explicó sobre dicho proceso de formalización para las empresas que desean constituirse y formalizarse de acuerdo a ley. Es una buena oportunidad para que los micros y medianas empresas tengan esa facilidad de poder inscribirse en los registros públicos. Quiero comentarles sobre este nuevo régimen alternativo de sociedad, la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas, que permite a los ciudadanos formalizar y obtener la personería jurídica mediante un documento privado con firma digital. ¿Este proyecto, desde cuándo se está asesado? Diciembre del 2020 y se está difundiendo ahora, actualmente, con un nuevo servicio gratuito que les va a permitir a los ciudadanos ser acompañados y asesorados directamente en el proceso de constitución de sus actos. ¿Cuáles son los requisitos para formalizar una empresa? Los requisitos mínimos para poder participar en el acto constitutivo o poder utilizar la plataforma digital son contar con un DNI electrónico, tener una billetera electrónica y estar suscritos a la plataforma del SIT SUNAR. ¿Qué tipos de empresas se puede formalizar en este tipo de proyectos? Para las pequeñas, micro y medianas empresas. El abogado dijo que en 72 horas una empresa puede estar constituida por este régimen alternativo. SIT SUNAR está de manera activa participando en los procesos de constitución, apoyándolos para que puedan constituirse en 72 horas y con relación al índice de solicitudes, vemos que viene en crecimiento en estos últimos meses. ¿Todo de manera virtual y también presencial? En cuanto a la constitución de una SAC, todo el procedimiento, desde el inicio hasta el final, que va a permitir obtener el RUT, se realiza a través de la plataforma digital, el SIT SUNAR. ¿Qué quiere decir a las personas que quieran formalizar una empresa? Bueno, invitarlos a participar de este régimen alternativo que les va a permitir formalizar y poder llevar su emprendimiento de manera organizada y contar con una personería jurídica y reconocimiento dentro de la sociedad. Lo que busca la SUNAR es poder formalizar a la mayoría de los ciudadanos y teniendo en consideración el ahorro de costo y tiempo que les va a permitir formalizarse de manera más rápida y eficiente.